Música Muy amables por participar una vez más acá en estas lindas y trascendentales actividades de la conciencia de Krishna Bueno, ya hemos participado en varias actividades en el transcurso del día en este momento nos disponemos a realizar un ritual muy tradicional y bastante milenario en el oriente más precisamente en la India, el Tíbet, el Ganges, los Himalayas Este ritual, por así decirlo, es muy conocido allí en India como la terapia Homa bueno, o más bien como Agnijotra Yagya sino que la Agnijotra Yagya pues es un poco más complejo esta es una ceremonia un poco más sencilla pero al mismo tiempo es muy linda muy purificante y traerá también muchos beneficios a nuestra vida lo que vamos a hacer a continuación es una especie de Agnijotra Yagya que un poco más resumido se conoce como Terapia Homa ese es un ritual a través del cual purificaremos notablemente nuestra vida nuestra existencia, nuestro corazón es una terapia para que haya mucha salud en nuestras vidas armonía, prosperidad, mucha espiritualidad eso es lo que uno realmente más pide y solicita a las divinidades y al Señor Supremo pues ustedes pueden observar es bellamente decorado el lugar en el centro se dibuja un yantra un yantra es un signo, un símbolo alguna figura, algún estilo de mandala tipo oriental a través del cual estamos representando algo en especial no algo en particular ya sea para la salud, la armonía, la tranquilidad, la prosperidad el bienestar en general es este ritual la Agnijotra Yagya siempre dirigido por un sacerdote el que siempre dirige el Yagya se llama el sacerdote yagya no no ¡Gracias! 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 Precious words drift away from the meaning And the sun melts the chill from our lives Helping us all to remember what we came here for This is love This is la-la-la-la-la This is love This is la-la-la-la-la